Yo soy un enviado del ritmo, la poesía, en fin a ti ¿Quién te envía? Envidejo y pobrecía Para mí sería fácil hablar de droga y policía Pero la vida es fácil, no en mi vida estamos Aquí Juana y María son putas en boca de todos, menos en la mía Día, día, vivo la mofía, real pura, sin mancha No me importa si eres delincuente, pero si delinque no se rompa Y sentirá la ira del titán En el sur es hardcore desde el cielo lanzando relámpagos Gran raj, el terror de todos los estilos Tumos inspiradoras, paso la noche conmigo Aléjate del micro, solo, mi prestigio está entre rosas El tuyo entre claveles y glaciolos, tengo todos Los versos caníbales que hoy reclaman Sed de lágrimas y hambre de carne humana Huelto al pezor, sólido, gordo, compositor Hay que darle flow a la rima y no darle rima al flow Eso es muy fácil campeón, hay que trabajar como hormiga Y sacar un rap de hormigón, o dejar el micro en off Y punto, dije punto no punto com Baja el disco, luego cierra el window Pero abre la ventana del blog Que el hip hop es la voz de Todo lo que pienso en que el sur es hardcore Hasta el norte del universo Ha vuelto y piérdete una Que pase criticar y hablar cuando nadie te afuna Responde rap, pero ¿quién es más moda? Yo rapeando, todo, comprando gorras pa' lucir Aquí la vergüenza es ajena, ven Tira tus negras más buenas, ma' no me collera Es sur es hardcore, petición popular Puntos manos en el cielo y limpiale los pies al rap Tira la puta nación, que vengo por el faraón Y aunque lo llamaran traición, lo mato delante del sol En mis herinos en que freno que os El mejor escribas de la rima le quita la vida a Dios Aunque todo era violencia Yo sabía que esta rima a mí un día sería violencia Y quien decía que esta profecía no era cierta Soy la evidencia de mi clarividencia Así que tú eres el mejor, pues no lo digas El aplauso y la ovación se consiguen hermano y no se mendigan Demasiado flow para tan poca rima Tus selfies quedan bien, tomadas desde arriba No me llames colega, no, yo no vivo Pero sobrevivo y no rimo por chelas Todo tiene una cura menos la envidia Yo no creo ser tan bueno pero hasta el camarógrafo vacío Caen gobiernos muertos cientos El virus se propaga con el viento La calle es el hospital de los enfermos Donde siempre tendrás un asiento Y este doctor me ha follado el verso Y me contagié de HH positivo por dentro Ya solo es cuestión de tiempo De que agarre el micrófono y contagia el resto Es hora de que ya lo olvides De todo lo que Sergio escribe Él es un otro MC, mercantil de mercantiles Otro dealer de mi droga No hay inglés, mi francés, mi español El rap es mi único idioma MC, CJ CJ, CJ Ser que es un medión y hablo otra vez de él Vine para decirte que la calle es mi piel Rayar de un hombre en cada valet es el siguiente nivel Hijo de familia pobre No me importan los números, no me importan las flores No señores Niño del ochenta y tanto convertido en hombre Si pensabas que esto me costaba, me ha costado el doble Mucho cuidado con el discurso noventero El mensaje es mensaje, sea viejo nuevo Algunos hablan de respeto, faltando el respeto Sin saber que odiar al que te odia te vuelve uno de ellos Y entre tanta flow increíble Traigo un flow creíble solo para que me entiendan Que God Devel no es soberbia Es nivel dios porque solo un dios aguanta tanta mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!